La ciudad permanece para la próxima semana en semáforo rojo, en transición al anaranjado. Esto significa que las actividades que habíamos anunciado que abrirían la próxima semana, no van a poder abrir. Pues esto que ya les adelantaba, así anunció Claudia Sheinbaum, que la Ciudad de México permanece en semáforo rojo, que no, que siempre no. La jefa de gobierno dijo que se tomó la decisión luego de que el número de infectados de COVID-19 no disminuyó a la velocidad pronosticada. Informó que los hoteles, los centros comerciales, los mercados sobre ruedas y también el centro histórico no van a poder reabrir como se tenía programado. Claudia Sheinbaum también reiteró el llamado a permanecer en casa y seguir todas las medidas sanitarias. Y es que el semáforo epidemiológico en rojo implica que la ocupación hospitalaria se ubica por encima del 65 por ciento. Según este plan del gobierno de la Ciudad de México, pueden realizar actividades los servicios de salud, los servicios de emergencia y de seguridad, el sector primario de agricultura y ganadería y transporte, así como servicios de abarrotes y alimentos. Además, la construcción, la minería, la fabricación de transporte y producción de cerveza. Las actividades escolares serán a distancia. Los parques estarán abiertos al público solamente al 30 por ciento de su capacidad. Y la población vulnerable, pues sí, debe permanecer en aislamiento.